En la ciudad de Esmeraldas, este viernes 4 de febrero del 2022, aproximadamente a las 10 de la mañana, en el barrio El Palmar o Las Malvinas, en el sector de Santa Marta, se registró una balacera entre dos grupos armados. La rápida intervención de la Policía Nacional en este lugar, donde se produjo el enfrentamiento, evitó que los hechos vandálicos pasaran a mayores consecuencias. Los habitantes del sector se muestran preocupados por la situación que viven en estos momentos donde la inseguridad es más latente. Manifiestan su indignación debido a que quienes han protagonizado estos hechos vandálicos vienen de otro lugar y que no son del sector en el cual ellos habitan. Este barrio se llama El Palmar 1. Nosotros ya estamos cansados. Aquí no hay armamento, porque si aquí hubiera armamento, ya hubieran matado un poco de allá de Santa Marta. Vienen, nos hacen tiro, nos echan bala. De aquí, pregúntele a la gente de Santa Marta, ¿quién ha ido de aquí a hacerle tiro allá? Por su parte, el jefe de la subzona de la Policía de Esmeraldas, Coronel Joffre García, informó sobre la detención de un ciudadano como presunto responsable de estos hechos, donde resultaron heridas tres personas a causa de estos actos violentos. Ventajosamente, gracias al rápido accionar prospectivo por parte de la Policía Nacional, con la participación de sus tres ejes, logramos la aprehensión de un presunto responsable de este lamentable hecho. Hubo una persona detenida donde se presume habría participado de este enfrentamiento a bala entre grupos armados. En este momento tenemos un presunto aprendido, presumiblemente responsable del hecho violento que generó con las tres personas heridas por arma de fuego. Tenemos una arma de fuego tipo revólver como evidencia y continuamos con el operativo en mención a este momento. En Esmeraldas, con imágenes de San Mateo TV Noticias, informó para Saracay Televisión, Freddy Hernández Rodríguez.